¡Comes, baby! ¡Tenemos disfrutar! ¡Comes, baby! ¡A ti te harás gozar! En tu cuarto soledad, te sientes aburrido ¿Te imaginaste? ¿Dónde tendrás a tu pedido? ¡Gran aventura! ¡Más sencillo! ¡Chiste es decir! ¡La brochura es así! Mi computadora Tocar un gran piano Tener un avión Macho sin ponta ¿Todo está bien aquí? ¡Sí, mami! ¡Comes, baby! ¡Tenemos disfrutar! ¡Comes, baby! ¡A ti te harás gozar! Tener un avión ¡Comes, baby! ¡A ti te harás! ¡A ti te harás gozar!